Cuando se suba a su vehículo para conducir, tenga en cuenta que comparte la vía con peatones, ciclistas y motociclistas. Cuando vea un semáforo amarillo parpadeante activado por peatones, reduzca la velocidad a 30 kilómetros por hora y se da el paso a los peatones que desean cruzar la calle. Tenga en cuenta que no todos los cruces peatonales están marcados. Las reglas de seguridad para peatones se aplican en todas las intersecciones, marcados y sin marcar. Cuando se detenga por un peatón en un cruce de peatones, deténgase dos o tres autos hacia atrás para que el tráfico en el carril adyacente pueda ver al peatón y tenga tiempo de detenerse. Nunca rebase a otro vehículo cuando se acerque a un cruce de peatones. El otro vehículo puede estar disminuyendo la velocidad o deteniéndose por un peatón. Recuerde los siguientes consejos cuando comparta la vía con un ciclista. Un ciclista que camina al lado y empuja una bicicleta es un peatón. Los ciclistas se desplazan lo más cerca posible del lado derecho. Recuerde que pueden necesitar más espacio dentro del carril para manejar la bicicleta lejos y evitar rejillas de drenaje, los baches, los escombros, la grava y las superficies resbaladizas. Sea consciente de las condiciones de las calles que afectan a un ciclista. Una bicicleta con una persona arriba es un vehículo. Un ciclista debe seguir las reglas de tránsito como los conductores de otros vehículos. Al rebasar a un ciclista, cambie de carril como lo haría con otros vehículos. Cuando se esté preparando para girar a la derecha, tenga cuidado con los ciclistas que pueden viajar junto a su vehículo. Recuerde revisar volteando por encima del hombro sus puntos ciegos a la derecha. Cuando estacione en la acera, siempre verifique si hay ciclistas antes de abrir la puerta. Espere hasta que sea seguro abrir la puerta antes de alejarse de la banqueta. Verifique si hay ciclistas que pueden estar pasando junto a su vehículo. No siga demasiado cerca a los ciclistas. No tienen luces de freno para avisarle cuándo se están deteniendo. Esté más atento a los niños en bicicleta. Es posible que les falte el conocimiento y las habilidades para andar en bicicleta de manera segura alrededor del tráfico. Los motociclistas a menudo viajan en la parte izquierda de su carril. Esto ayuda a ser los más visibles para otros usuarios de la carretera. No significa que girarán a la izquierda. Cuando hay motocicletas en la carretera, recuerde nunca compartir el carril con un motociclista. Un motociclista necesita todo el carril para viajar con seguridad. Tenga en cuenta que los motociclistas a menudo se moverán dentro de su carril para evitar peligros en la carretera como baches y para mantener un espacio de seguridad con respecto a otros vehículos. Cuando esté siguiendo a alguien que conduce con una motocicleta, deje espacio adicional entre su vehículo y la motocicleta porque las motocicletas pueden detenerse muy rápidamente. Tenga en cuenta que el mal tiempo y las condiciones de la carretera junto con los peligros de la carretera pueden hacer que el motociclista pierda el control fácilmente que un vehículo motorizado. Gracias por ver nuestro cuarto video de la serie de videos de seguridad de 12 CSI. Haznos un favor y presiona el botón me gusta en este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos de seguridad.